Y luego de la noticia que le dimos aquí de que vecinos de la Colonia Guadalupe Victoria se resisten, se oponen a que se dé dote de agua potable al nuevo conjunto habitacional de los damnificados de la Hacienda Vieja, los propios vecinos solicitaron una entrevista para manifestar sus razones de por qué dicen no, así no se hacen las cosas. Las tuvimos en el estudio a Salvador Coronel, representante de la Colonia Guadalupe Victoria, y también a Cruz Alquisira, representante de la Colonia Diez Mártires de la 10 de abril. Ellos exponen sus argumentos ante esta situación que dicen lleva más de un año que están solicitando ser tomados en cuenta y la autoridad municipal simplemente no los ha considerado. Escuche usted sus argumentos en esta entrevista que hicimos en nuestro estudio. Y le hemos informado a través de este espacio informativo de un problema que hay allá en Zacatepec con las viviendas de los damnificados de la Hacienda Vieja. Ya están los edificios, ya están las casas, pero les falta servicios, luz, agua potable, drenaje. Falta también que haya aprobación de parte de los vecinos que usted recordará, le comentamos aquí que hubo una reunión hace pocos días, el viernes pasado, donde no se llegó a acuerdos. Todavía los vecinos de ahí de las colonias aledañas no están de acuerdo en que se dote de agua a este nuevo conjunto habitacional. Argumentan que el pozo ellos lo gestionaron y que puede perder volumen si hay una mayor cantidad de usuarios. El sistema de agua potable dice que no, que si hay agua suficiente, dice también que es un derecho humano y dice que el agua debe ser para todos. Por eso esta mañana nos visitan aquí en el estudio dos vecinos de esa zona. Doy la más cordial bienvenida al señor Cruz Alquisira. Él es vecino de la colonia Mártires 10 de abril. Don Cruz, buenos días. También está aquí con nosotros y ya usted lo conoce, también ha estado con nosotros en otra ocasión por el mismo tema, Salvador Coronel, él viene de la colonia Guadalupe Victoria. Salvador. Buenos días. Ambos representantes de esas colonias para manifestarnos sus razones de esto que se ha entendido como una negatividad de los colonos a conceder que se conecten a este pozo que está ubicado en la Guadalupe y que entiendo tiene el depósito en la Mártires 10 de abril, ¿verdad? Así es. Entonces, Salvador, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay un acuerdo todavía? ¿Cuáles son las razones que tienen para no conceder que se conecten a este pozo? Sí, mira, yo creo que lo central aquí ha sido la falta de transparencia, la falta de sinceridad, de honestidad, en la manera en cómo el gobierno municipal y el sistema de agua potable han llevado las cosas. Desde el año pasado nosotros nos enteramos sobre esta ampliación, ya lo han querido hacer en otras administraciones, ampliar la red, pero de manera concreta para este asentamiento de los damnificados en agosto nos enteramos y solicitamos una reunión con la presidenta para que nos explicara, ¿verdad?, en qué condiciones se iba a ampliar la red y hacerle un poco de historia que ese pozo fue solicitado hace 25 años por los colonos de la Guadalupe Victoria y Mártires de Abril, es decir, no fue una gestión municipal. Ellos lo administran ahorita. Entonces, esa ha sido esa falta de transparencia, esa falta de, te digo, de sinceridad. Pero si hay transparencia, entonces ya lo concederían. Sí, claro, nosotros hemos estado diciendo siempre a ver de qué se trata, ¿no?, para quiénes son, cómo son. Se supone que son 32 viviendas. No, bueno, ese es el asunto. Son 32 viviendas las que ahorita lo están solicitando, pero esas 32 viviendas se construyeron en un terreno que fue donado por una persona que fraccionó y que también está pidiendo agua para lo que venga, ¿no? Sí, para sus terrenos. Exactamente, entonces ahí es donde, a ver, nosotros queremos que se haga un estudio, se transparenten las cosas y adelante, no hay ningún problema. Ahora… Desde ahí se lo manifestamos así a la maestra desde el año pasado. Afortunadamente ya hay un estudio, pero se… de septiembre del año pasado, este estudio se realizó en junio de este año, es decir… ¿Hay un estudio de junio de este año? Bueno, nueve meses después, más o menos, ¿no? Ok. Entonces… ¿Qué dice? Ese estudio lo que sugiere es que efectivamente hay agua, pero debe de buscarse la manera que el abastecimiento sea de manera integral, es decir, no solamente la factibilidad tiene que ver con que hay agua, obviamente hay agua, sino que se tiene que considerar lo que nosotros hemos solicitado, revisión de la red hidráulica, revisión de la parte electromecánica, aunque hay una bomba nueva que se compró recientemente, de alguna forma para justificar el poder ampliar, ¿no? Tiene que checarse toda esa parte técnica también y la parte social. O sea, aunque tú seas la autoridad, no puedes disponer, y aunque sea el agua de la nación, no puedes disponer, así nada más, de los recursos. ¿Por qué? Porque fue una solicitud, vuelvo a repetir, social. Pues es raro que después de un año prácticamente no hayan tenido ningún acercamiento ni ningún acuerdo. No, acercamiento. ¿No ha ocurrido? No, sí, el primer acercamiento lo tuvimos en septiembre del año pasado y ha habido tres intentos de introducir el agua de manera unilateral, podemos decir de manera arbitraria, en donde los vecinos nos hemos opuesto. Afortunadamente se ha parado. ¿Han parado las obras? Han parado. La última fue este intento sutil, pero no por ser sutil, deja de ser provocador, la reunión del día viernes. Una reunión en donde los convocados fueron los que están solicitando el agua, no solamente de los damnificados, sino la parte oriente, donde termina nuestra colonia y colinda con los campos de Compuerta Chica, también estaban presentes. Y utilizaron a la señora Margarita, que nosotros desconocemos como ayudante. La ayudante. También hay un proceso ya. Y ella estaba ahí. Nosotros llegamos, pues porque nos enteramos que iba a haber esa reunión. Y realmente no sé qué esperaban, ¿no? Ahí tomar acuerdos sin gente de la colonia. ¿Ustedes han planteado estas peticiones a la autoridad, ya sea al sistema de agua o a la presidencia? Nosotros tenemos una mesa abierta ahorita de diálogo con la maestra Olivia. O sea, tenemos ahí los documentos sobre la mesa. De hecho… ¿El agua es un derecho humano, Salvador? Sí, claro, pero también hay condiciones. El agua está en el subsuelo, pero no está entubada. El agua es un recurso natural, sí, pero se extrae con la participación de la ciudadanía y de la gente. Y entonces, si tú tomas como autoridad una decisión sin consultar a los que históricamente tuvieron que ver con ese proceso, si no los tomas en cuenta, estás cayendo en la prepotencia. Si nos toman en cuenta y llegamos a acuerdos, adelante. Para eso es el agua, para que se distribuya. No nos oponemos, ¿eh? Muy bien. Entonces, tendríamos aquí cuántos escenarios, Salvador Cruz, cuántos escenarios posibles. Llegamos a un acuerdo, hay esa transparencia, se cumple con lo que ustedes están pidiendo o no se cumple. En el caso, creo que en el primero, pues no hay problema, se daría la concesión del agua. Pero en el segundo caso, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esta resistencia? Yo digo que va a llegar a buen fin. Se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Dije, hubo tres intentos. Cuando fue el primer intento de introducir la red, sin consultar a las colonias, eso fue lo que molestó, en el caso de la Guadalupe Victoria, voy a hablar muy concretamente porque lo conozco, ¿no? El caso, este, eso fue lo que molestó a los vecinos, ¿no? O sea, ¿de qué manera, por qué se va a ampliar, en qué va a beneficiar eso a la colonia? Y además la gente sabe todo lo que batalló para tener el agua, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que ha ido, ha ido atorando, pues, el asunto. Entonces, nosotros decimos, si se da el agua, que se consulte a la ciudadanía. Estamos en ese proceso, es decir, a las dos colonias. ¿Hay tiempo? Nosotros sí, consideramos que hay tiempo. Ahora, hay otros actores, ¿no? Están los damnificados, están los dueños de los otros terrenos. Está la falta de certeza jurídica, según entendemos. Está la falta de certeza. O sea, hay otros elementos que están atorando el proceso. Eso, no somos únicamente nosotros, para que no nos hagan ver como que somos los culpables. No, no, no. Muy bien. Y yo creo que todo esto se debe a la falta de transparencia. Mira, nos dicen, ustedes preocúpense por sí dar o no dar el agua. Lo demás no les importa. No, no. Es un asunto integral. Muy bien, pues agradecemos la visita esta mañana de esta comisión de vecinos de la colonia Mártires 10 de Abril, señor Cruz Alquisira, y también, por supuesto, a Salvador Coronel de la colonia Guadalupe Victoria. Ahí tienen los planteamientos de los colonos, son la voz de toda la gente que ahí vive y que considera que deben ser tomados en cuenta para resolver este problema, que ya lleva, pues, como lo dijo el mismo Salvador, más de un año. Un último apunte. Sí, nada más agradecer el espacio y decir que tenemos pendiente una reunión con la maestra Olivia para continuar con el trabajo, con estas cuestiones. Y bueno, yo sí me gustaría que el señor Cruz también nos dijera algo. Sí, claro, agradecer su espacio y prácticamente los colonos de la colonia Mártires 10 de Abril estamos en esta situación conjunta porque es injusto, como bien lo decía el señor Salvador, que prácticamente fue un trabajo muy duro para poder conseguir también nuestro vital líquido. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucha situación económica también para poder lograr que hoy, hoy podamos abrir una llave y tener agua de ese vital líquido que todos, que todos necesitamos. Sí, no estamos en contra de dar el líquido, sino estamos de la manera en cómo lo están haciendo. Muy bien, pues, gracias a los dos, estamos al pendiente de toda esta situación, ya lo sabe, un tema que empezó a crecer y ahorita, pues, está sin determinar. Afortunadamente, dicen ellos, hay todavía pendientes reuniones donde podría destrabarse. Gracias.